De verdad lo que se siente es una emoción, un interés enorme, no solo para los medios digitales, sino también en la creatividad de lo que se puede hacer en todos los medios. Y es exactamente la razón para que voy a este tipo de conferencias, exactamente lo que esperaba ver. Creo que tratar de ponerle un nombre a lo que estamos viviendo de 2.0, es tratar de poner un punto en un mapa a un viaje que está pasando todos los días. Y creo que lo que estamos viendo es que el consumidor no quiere definirse a través de un consumidor 2.0 y el medio no se puede definir como que estamos exactamente en un punto. Está cambiando también de verdad la forma en que uno tiene que ver el tipo de inversión de medios y el tipo de inversión que es la tecnología. No solo es tratar de encontrar las empresas web 2.0 porque son nuevas o son recientes, sino de verdad es entender las tendencias nuevas del consumidor, que pueden ser tendencias 2.x o 3.x y de verdad tratar de adoptar eso. La televisión no se va a desaparecer y el pensamiento nuestro o el reto nuestro no es tratar de desaparecer cualquier medio. El reto nuestro es de verdad ver, el consumidor está viendo televisión, pero lo está viendo de una forma distinta. Lo están usando la televisión o están viendo televisión para relajarse, pero están usando los otros medios para comunicarse, para interactuar con los amigos, para conocer amigos nuevos o conocer contenido nuevo. Estas son cosas que de verdad con la televisión es bien difícil. Yo creo que la tendencia con el consumidor va a seguir buscando cómo yo mismo puedo encontrar fácilmente el entretenimiento que necesito y que busco. Y si la televisión me lo da, bien, pero si hay otros medios que me lo dan, mejor. Vemos, por ejemplo, en Argentina tenemos 11 millones de usuarios, tenemos en Hotmail 10 millones en Messenger, 8 millones usando el portal de contenido. Ese número creo que era menos de la mitad hace un año, hace dos años. Es un crecimiento increíble. En Brasil, como les conté, tenemos más usuarios usando Messenger en Brasil que en Estados Unidos. Es un número sorprendente. Como les conté, le he escuchado de la conferencia, pero nunca he tenido la oportunidad de venir. He ido a Cannes, tenemos nosotros conferencias en Estados Unidos. Y de verdad es para mí un orgullo regresar a Latinoamérica, no solo como latinoamericano, sino como persona que tiene la oportunidad increíble de presentar y abrir la conferencia. Me parece no solo increíble la calidad de personas que vienen a exponer, sino también la calidad de las campañas que son parte de la competencia que existe. Vi un poquito a través del website, un poquito ahí también. Y de verdad es un orgullo ver el tipo de creatividad e innovación que existe, no solo en los medios digitales, sino en otros medios de Latinoamérica. Y espero poder regresar. Ojalá me invite. Gracias.